Música Yassa, mi corrente, yassa Yassa, mi la, 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 yassa ¡Opa! 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 ¿Eh? 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, Marjan! ¡Kancha de linona! ¡E, muzikalci! ¡Ma, 20 dólares! ¡Bravo, Marjan! ¡Bravo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sap! 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 ¡No, no, no! ¡Bravo, bravo, kokore! ¡Bravo! ¡Sap! 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 Chaya te quiero, te quiero Oso a ti oye el fane que n'a veo Chau chame, chaya te quiero, te quiero Oso a ti oye el fane que n'a veo Y si son de mi hija barbales Y si son de mi hija barbales Y si son de mi hija barbales Dion, ocelo, son de mi hija barbales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Elvis, te preocupes por ahora. ¿Vale? ¿Aquí para que...? ¿Vale? ¡Ana! ¡Inhalo! Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!